Algunos meses después, es decir, en diciembre del mismo año 2022, denuncié al Dr. Jalife por difamación, calumnia y todo lo que se galereguen. El analista político Alfredo Jalife fue detenido la tarde del 6 de diciembre de 2023, tras haber sido denunciado por la exsecretaria de Economía del presidente Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Cloutier. Esto por una supuesta difamación, sin embargo, las declaraciones que llevaron a ser detenido a Alfredo Jalife ocurrieron en 2022. Uno de los primeros señalamientos por parte del analista político fue cuando se refirió a Cloutier como anti-mexicana, luego la calificó de perdedora, ignorante y locuaz. Ante las vejaciones verbales, la exfuncionaria federal decidió presentar una denuncia en contra de Alfredo Jalife por delitos de difamación, calumnias y violencia política de género. La Fiscalía de Nuevo León, donde se interpuso la denuncia, y la Fiscalía de la Ciudad de México, donde fue capturado, anunciaron la detención del también columnista Alfredo Jalife. Sin embargo, en las primeras horas del 7 de diciembre de 2023, salió libre, y hasta el momento, ninguna de las fiscalías ha dado a conocer el motivo de su liberación.